Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto. Y una calma de mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe. Todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto. Tu mayor anhelo y tu ilusión. Ven a calmar mis sueños, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre. Y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe. Todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto. Y tu ilusión. Y tu ilusión.